El cierre de 355 establecimientos llevó a cabo la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, el día viernes 30 de noviembre, producto de un trabajo arduo desde el mes de octubre por el cambio normativo en el tema de la omisión de entrega de comprobantes de pago. En este operativo, se detectó que el sector más incidente en la informalidad es el sector calzado, que alcanza un 60% del total de locales clausurados, como afirmó la Intendenta Regional, Giovanna Fernández de la Cruz. De estos establecimientos, la mayoría de ellos corresponden al sector de venta de calzado, comercio, restaurantes, lugares de diversión. Entonces, ello es porque, recordemos que las normas tributarias han cambiado y ahora la primera vez que nos entrega comprobante de pago se efectúa un cierre por tres días. El objetivo principal de la gestión actual de la SUNAT es lograr un mayor nivel de ingresos para el Estado a través de los impuestos, y para ello se requiere una operación tributaria del 18% para el cierre del presente año. Cuando estamos efectuando el pago de la compra que estamos realizando, de un pantalón, de lo que fuese, por estas fiestas navideñas, estamos pagando el impuesto en ese precio. Si no nos entregan el comprobante de pago, alguien se está quedando con ese impuesto en la cadena. Hasta el momento, la SUNAT ha hecho efectivas 15.596 intervenciones, de las cuales 55% fueron empresas que no entregaban comprobantes de pago. Por tal motivo, la superintendencia ha empezado la concientización de la comunidad a través de las campañas de sensibilización.